Lo único que hoy existe es una gran preocupación por el sector de conducción. Si bien la empresa está funcionando, porque la parte técnica y el área de mecánicos y administración están trabajando normalmente, lo que está hoy paralizado por una decisión empresarial es el personal de conducción. O sea que los mismos se hacen presentes en la empresa, firman la planilla de ingreso y salida, pero cumplen el horario, porque lo que no le están dando es su herramienta de trabajo, que es el colectivo en sí. Este conflicto en el cual, si bien el sindicato está ajeno a ello, porque creemos que quien debe resolver esto es el ejecutivo y la empresa, donde hay muchos actores de por medio que tratan de sacar provecho a esto en lo que respecta a que dicen, no, porque tienen que venir combis, que no, que tienen que ir taxi colectivo, no, porque tienen que haber, no sé, que es mixto. Acá lo que tiene que haber es una decisión política para que esto se resuelva. O sea, ya sea que se quede en Montecristo o que se vaya, pero tienen que llegar a un acuerdo, porque si se va, tienen que acordar por 90 días que es lo que demora una transición seria para que venga otro inversor. Candidatos, nosotros hemos hecho llegar al ejecutivo teléfonos de gente que por ahí le podría convencer de la plaza, ¿sí? Que de convencer en qué sentido, de que sea rentable, de que lo que aporta la municipalidad, que lo que aporta el Estado Nacional, cuál es la masa salarial, cuál es el corte real de boletos. Bueno, hoy hemos tenido con todos los conflictos provinciales que hay, una caída, más de un 50% cayó el corte de boletos y eso hace que afecte los subsidios nacionales, que afecte los ingresos y el trabajador cumple con lo que tiene que cumplir y la empresa, hoy ellos aluden que no les cierran los números, nosotros somos conscientes de eso, pero el trabajador tiene establecido una convención colectiva de trabajo y una escala salaria y es la que nosotros siempre vamos a hacer el pie que se cumpla. Ahora, la problemática que hay es política empresarial y ejecutivo, así que ellos son los que tienen que sentarse, acordar y ver si van a continuar o no, pero en una transición o una salida elegante de la empresa, pero con un plazo de aproximadamente 90 días para que el quien venga pueda asentarse y afianzarse con un servicio en el cual se merece la ciudad de Río Gallo. Ahora, Aguilera, la pregunta natural que surge es si todo esto no se podría haber evitado de alguna manera teniendo en cuenta que se venía conociendo cómo era la situación de la empresa, que bueno, la empresa lo venía dando a conocer y el municipio aparentemente no había tomado ningún tipo de recaudos. Y pasa que van tirando de la soga, o sea, la tratan de mantener tensa, pero esta vez se cortó y de ambos lados hay responsabilidad. El ejecutivo tiene responsabilidad porque le van presentando los papeles mes a mes y la empresa también se victimiza un poco porque si no le cierra, va modificando los servicios para que sea menos rentable para víctima y usarse más. O sea, hay responsabilidad de ambas partes. Acá, hoy, si podemos hablar de víctima, son dos actores. Una es el usuario, dos el personal. Pero culpable también son dos. El ejecutivo por un lado, por el municipio, y el empresario por otro.